Me presentaba a Mayna. Mayna, saluda en la página de Iguay. Hola, ahí tiene el iPhone 11. Sí, sí, Kiri. Míralo ahí tranquilito. Míralo, 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 míralo. Miami, ahí es el Radio Festival. Vamos Radio, viste. Me tire para adelante. Paz. Míralo, 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 míralo. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. ¡Suscríbete!